El tema fue simplemente, fue muy divertido porque nosotros cuando íbamos a empezar a tocar un concierto poníamos, había la típica música y tal y que cual y antes de empezar había cuatro canciones de barricada ¿Vosotros lo proponíais? Sí, entonces la gente ya sabía que después de tres o cuatro canciones de barricada entrábamos nosotros y eso era típico y entonces a mí me encantaba barricada y me encantaba Ramoncín entonces cuando tuvimos que colaborar en conciertos nuestros ¿Con quién tiras? Pues con los que te llaman, con los afines pues para mí Ramoncín a mí me encantaba yo tenía un respeto y le tengo un respeto impresionante y cuando yo ahora por ejemplo hace unos días estuve tocando con él es que yo me, de hecho me puse de rodillas en un escenario que la gente lo pudo ver como un hombre no, lo hice en señal de respeto decir yo no sé si esto, la gente lo ha captado o no yo lo hice en señal de respeto decir señor, tengo una edad y me sigo quitando el sombrero delante tuyo y eso lo haría igualmente delante de barricada o delante de varón rojo porque para mí siguen siendo unos mitos y siguen siendo los reyes de la música del rock duro y del heavy tener un disco tributo en el que haya participado un señor Ramoncín un lujuria, un leyenda haber estado compartiendo canciones nuestras y ellos con un barricada quiero decir, y que grupos que han salido posteriores te hagan este homenaje lo mismo que yo he hecho a los que a mí me han... esto es lo mejor que te puede ocurrir que tu libro, que tu música, que tus composiciones lleguen igual que a ti te han llegado los que te influían de pequeño esto es lo mejor que le puede pasar a un artista sea del mundo que sea un Orfeo, un musical que han hecho súper bueno a mí me encantó dos o tres grupos tributos bueno, es lo que te digo llegar a que tú al paso del tiempo veas que los jóvenes de ahora aún piensan en hacerte bueno, pues es todo un orgullo y un honor y sobre todo un placer es que los jóvenes de ahora no? y